Bueno, este video va para mis amigos de Willis Quindío Acá desde Dubai Miratos Árabes Les voy a presentar los nietos Por acá hay un man en una Una Nissan subiendo la cura de las escaleras Bueno, el tema es este Los nietos De los Willis La evolución del Willis Acá Vean estas bellezas ¿Será que en un gusto van a cargar café en Colombia De esto o qué? Mírelos acá Los nietos Con orugas, vean, se le adaptan orugas Vean Ahí a mis amigos, a Don Gerardo Les compré uno de estos Para que vaya a trochar Para que vaya a trocharada con los loba Vean, Mauricio Aquí se trocha ahí también Bueno, este era el objetivo del videíto Mostrarle acá Los nietos de los De los Willis Del abuelo Me aprecian esta belleza De los Willis De los Willis De los Willis Lasguardo Sonido Gracias por ver el video.